Andamo truches cari-movi, truches cari-movi, andamo truches cari-movi, truches cari-movi, truches cari-movi, tru-truches cari-movi No se den problema, traigo hierba buena No se den problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los creacioneros, el que se pase de lanza Hay que machincena la rola, rola Con el chichero no deje y necesito la pistola La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente La troca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Soy un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No sé